Y antes de eso, mi amigo italiano Federico Scavo me mandó un remezcla exclusivo de Tuchillo y Paddy Bravo con La Bambola. Y después de eso, me mandó un remezcla exclusivo de Tuchillo y Paddy Bravo con La Bambola. Y después de eso, me mandó un remezcla exclusivo de Tuchillo y Paddy Bravo con La Bambola. Y después de eso, me mandó un remezcla exclusivo de Tuchillo.